¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Movistar Deportes? Seguimos con estas charlas, con estas entrevistas de Yo me quede en casa mientras continúa la co-guarentena, todos resguardados en casa a seguir las indicaciones de los distintos ministerios de salud, pero también es una oportunidad idónea para charlar con distintas referentes del vóleybol. Y hoy nos vamos a poner internacionales, vamos a irnos hasta Francia para hablar con una de las referentes de la Selección Colombia. Nada más y nada menos que María Margarita Martínez. Margarita, un placer, bienvenida a Movistar. Hola, bueno, para mí es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Oriunda de Cali, compasado en Moyán, está bien dicho, Moyán, con presente en el Mar en Parol de Francia. Lo primero que se me viene a la mente es preguntarte ¿cómo has estado viviendo la co-guarentena en Francia? Cuéntanos qué no se recoge en los medios, cómo se ha más adaptado a estos tiempos. Bueno, la verdad al principio fue difícil como para todos, tener que estar encerrada dos meses, sola, fue algo complicado al principio, pero bueno, yo creo que el ejercicio, hacer todo el tiempo ejercicio, ver películas, hablar mucho con la familia, yo creo que me ayudó demasiado. Y bueno, nada, yo creo que gracias a Dios ya hemos ido saliendo, porque más de dos meses no los iba a aguantar. Entonces, apenas el primer día que se terminó la cuarentena, de una salida. Ahora, y sobre eso, ¿cómo cambiaron tus días cuando ya tuvimos que adaptarnos a estas medidas en aras de resguardar la salud? ¿Qué tanto cambiaron tus días post-cuarentena a tu día a día actualmente? Bueno, la verdad fue algo difícil, como te decía. Nosotros vivimos para el ejercicio, para estar entrenando aquí todo el tiempo, ir a hacer las pesas, quedarte en casa sin hacer nada. Como que, ok, la primera semana, ay, ok, estoy descansando. Pero ya después ya se va complicado, digamos, entras en una mini depresión porque no estás entrenando, quieres hacer algo y no puedes. Entonces, digamos, fue difícil comparándolo con el día a día. Que te digo, las dos primeras semanas lo disfrutas, pero ya después se vuelve demasiado complicado y más para un deportista. Quiero volver en el tiempo. Se van a cumplir 12 meses de los Juegos Panamericanos de Lima. De hecho, tu equipo, la selección de Antonio Rizzola, fue el ganador de la medalla de plata, un partido bravísimo ante la República Dominicana. Pero leí una declaración tuya que decía que tu momento más alegre fue en las semis, cuando, déjameme el camino a la todopoderosa Brasil. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad no fue solamente dejar a Brasil por ser Brasil, sino el épico partido que tuvimos. Íbamos perdiendo 2-0. Íbamos perdiendo, en ese momento ya no me acuerdo si fue el tercero, creo que era el cuarto set y lo íbamos perdiendo con bastante diferencia y logramos remontar. O sea, fue la remontada del año para nosotras y yo creo que eso significó demasiado ganar. Ahora sí, primera vez que Colombia asistía en rama femenina a los Juegos Panamericanos y clasificar a la final. Poder voltear un partido con ese marcador, yo creo que sí, fue un partido sensacional para mí. Ahora, tú estás en la selección de Colombia por espacio de 10 años, si mal no recuerdo, has estado en las buenas, en las malas, en las regulares, en las grises, has estado en todas. ¿Cómo es que se ve este repunto del vóleybol en Colombia? Bueno, exactamente hace 10 años iniciaron este proyecto, tenía 15 años. Éramos mitad menores y la otra mitad ya eran de las mayores, entonces quisieron cómo empezar, porque digamos que el vóleybol en Colombia no ha sido muy apoyado, no es un deporte muy visto tampoco. Entonces, no sé, la federación y el comité olímpico en Colombia quisieron apostar, nos apoyaron demasiado. Tú decías, he estado en las malas, al principio fue difícil porque éramos muy jóvenes, nos mandaban a torneos mayores, quedamos en Copas Panamericanas entre los últimos, normal. Pero bueno, yo creo que eso nos ayudó a jugar mucha experiencia. Yo creo que ese proyecto, iniciar así, fue grandioso porque ahora tenemos mucha experiencia, nos ayudó muchísimo a solucionar partidos. Y bueno, yo creo que gracias a que apostaron por un proyecto joven es que estamos donde estamos. Ahora, estos logros, estas satisfacciones que ustedes van consiguiendo con el colectivo colombiano, hace que todas sus integrantes vayan recalando en equipos importantes de Europa, de Sudamérica. Uno repasa ese camino ascendente, vertiginoso que ha tenido la selección colombiana y llegamos a enero de este agitado 2020. El preolímpico, eran las dueñas de casa, el salitre estaba absolutamente repleto de colombianos, 7.000 más menos, si no me equivoco. ¿Qué les faltó? Porque, a ver, enfrentábamos a un equipo poderoso como Argentina, a Perú con su tradición, mi historia, una Venezuela con sus altibajos, pero Colombia llegaba con muchas posibilidades. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es una pregunta difícil. A ese uno te voy a preguntar qué pasó, porque si es el primer set, los ganas 25-16 y después todo cambia. Bueno, digamos que Argentina es un equipo difícil, es un equipo con mucha más experiencia. Yo creo que el primer set lo botaron a la basura y borraron mi cuenta nueva. Empezaron su partido, subieron su nivel. Bueno, y pienso hasta ahora que ganó el que mejor jugó, porque, sí, como te digo, se echaron el primer set y empezaron a hacer un gran partido y, bueno, no pudimos pararlo. Yo creo que ahí nos faltó un poco más de experiencia, tranquilidad, pero, bueno, se hizo lo que se pudo y, como te dije, ganó el que mejor jugó. Ahora, se jugó en Bogotá, tú eres colombiana, la altura estaba de por medio. ¿Eso también lo pone en la consideración a la hora de evaluar el torneo o no influyó? ¿Eso queda en segundo plano? No, yo creo que queda en segundo plano, porque yo creo que todos estamos en igualdad de condiciones por esa parte. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de entrenar dos semanas más que los otros equipos en Bogotá, entonces yo creo que eso influye en el resultado. No creo que tenga nada que ver, porque todos estamos en igualdad. Ahora, te hablaba de la historia del voleibol peruano, acá el voley lover, así nos llamamos. Somos muy exigentes con nuestras voleibolistas, con nuestra selección. ¿Cómo es el hincha colombiano? ¿También les exige a ustedes ahora que ya han empezado a conseguir logros? Bueno, yo creo que es normal. Yo creo que sí, la gente empieza a exigir un poquito más. Pero la verdad, el hincha colombiano hasta ahora, digamos que nos apoya demasiado. Yo sé que exige, pero yo creo que es por la trayectoria, por la historia que ustedes tienen y lo comprendo totalmente. Sino que en Colombia, como te dije, Bolívar no ha sido tan conocido, apenas está saliendo. Entonces yo creo que por eso hay tanto apoyo, la gente es más flexible, por decirlo así. Y la verdad, no me puedo quejar del apoyo en la hinchada colombiana, porque te exige, pero igualmente te apoya y es flexible contigo. Entonces te entiendo un poco más, yo creeré. Ahora, cuando hacemos hincapié en este gran proyecto de Colombia, hablamos de un proceso, Sostenido en el Tiempo, que fue de manera ascendente, consiguiendo satisfacciones. Y uno de sus hacedores, no es el único, pero que actualmente lleva las riendas del equipo, es Antonio Rizzola. Te lo confesaba antes de empezar la charla, un tipo frontal, encantador, siempre predispuesto para recibir a todos los medios de prensa. Pero, ¿cómo es puertas adentro el profe? Ese Rizzola que no vemos en la tele, que no vemos en el corralito de la zona técnica. ¿Cómo es el profe? Bueno, la verdad, yo creo que el profe, todos lo vemos como un padre, la verdad, te lo digo. No solo es un gran entrenador para nosotras, sino que es una persona que se preocupa demasiado por nuestro bienestar, que siempre estamos bien. Te digo que es de las personas que se sienta y ven, hablemos, porque estás así, pasa algo. O sea, también intenta que estés bien en lo personal, dentro de lo que puede, te aconseja demasiado. Yo creo que ha sido excelente la contratación de Antonio Rizzola para la selección. Ahora, ese respeto que ustedes le tienen se traslada en definitiva a la cancha y las ha logrado convencer de su plan, de su estrategia. Pero, como un equipo tan competitivo, a veces hay que tomar decisiones. Y a nosotros nos llamó poderosamente la atención la suplencia de Melisa Rangel en el último tiempo. ¿Cómo se vivió eso a puertas adentro? Porque ustedes, en definitiva, son compañeras, a veces comparten cuarto en la concentración. ¿Cómo lo llevó la Goldis? Acá le decimos la Goldis a Melisa. Mira, lo bueno de este equipo, en general, es que, digamos, que lo tenemos como una familia. Te digo que nunca he estado en un equipo tan unido. Entonces, digamos, que nos entendemos más, como que nos apoyamos más. Y sabemos, la verdad, somos muy sinceras y sabemos quién está mejor en su momento. Valerín es una jugadora joven que viene creciendo con una rapidez increíble. Yo creo que en los dos últimos años ha crecido. Y, bueno, yo creo que todo el mundo quiere jugar, obviamente. Todo es competencia. Y va a estar la que mejor esté en su momento, la que esté en el pico, en ese momento que se necesita. Y, nada, Melisa es una persona muy madura. Si no estoy mal, es la mayor del equipo. Es joven, pero es la mayor del equipo. Entonces, yo creo que lo toma muy bien. Y eso es lo que la hace, es querer trabajar más. Porque Melisa es muy trabajadora. En el momento en que ve que empieza a perder su puesto es donde más esfuerza. Entonces, la verdad no ha sido problemática. Yo creo que ha sido un plus para Melisa en esta situación. Me imagino que puertas adentro, cuando veía Melchic, de su torneo, de sus campeonatos, y observaba a los rivales, uno de los señalados a superar en este proceso ascendente, era Perú. Y la última vez que la selección peruana supera a Colombia fue en mayo del 2018, clasificatorio para la Challenger Cup, que se disputó en Lima. Desde aquella ocasión han pasado muchos partidos y Colombia siempre ha sido un rival absolutamente complicado. Incluso cuando volvemos al Grand Prix del 2017, Colombia ya tenía a figuras importantes en su fila, Jaycey Soto, María Alejandra Marín. Un, digamos, la base de este equipo vencedor. ¿Cómo se da este huelgo? Porque uno repasa esos partidos en el tiempo y dice, aguanta, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el quiebre? Bueno, mira, antes del partido mayor del 2018 ya habíamos podido ganar en algunas oportunidades, pero poquísimos partidos, realmente, a Perú, con el entrenador Mauro Maraciulo, incluso. Claro. Pero siempre era algo muy competitivo, ¿no? Siempre ganábamos uno, pero Perú ganaba el otro. Era algo así, y tú dices, desde el 2018 para acá ya cambió. Yo creo que lo que cambió fue como la experiencia que hemos tenido, el crecimiento técnico y táctico que el entrenador Rizola nos ha aportado y sobre todo la confianza que nos da, la seguridad. Yo creo que eso ha sido el gran trabajo de Rizola con nosotros. Entonces yo creo que ese cambio es nada más que el trabajo que hemos venido teniendo todos estos años. Yo creo que los años de experiencia, el equipo ha estado juntos, entonces yo creo que eso nos ha ayudado a crecer como equipo y a poder superar los retos que nos hemos puesto. Uno de los apartados importantes para todo atleta en la actualidad es la fortaleza mental. De hecho, los psicólogos deportivos hoy por hoy tienen un rol fundamental en los equipos importantes que logran títulos, clasificaciones y que son competitivos en definitiva. Rizola también me ha manifestado que una de las fortalezas de este equipo es la unión de equipo, pero ¿esto es así? ¿Literal? ¿O qué otras aristas hay en este éxito colombiano? Mira, la verdad yo pienso igual que él. O sea, literal, pienso que es la unión con equipo. Como te lo decía ahora, si uno está mal, recibe el apoyo. Si está en dificultad, un ejemplo en la cancha, puede que yo esté mal recibiendo. Amanda me dice, yo te como más campo, yo te ayudo, como que tengo confianza en ella, nos tenemos confianza, sabemos cómo es la otra, por lo que venimos hace 10 años juntas, trabajando unidas. Entonces, el profe también llegó a trabajarnos la seguridad y la unión, porque el lema de él es juntos llegamos más lejos. Entonces, yo creo que eso no lo metió en la cabeza y la verdad, yo creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho a crecer como equipo los últimos años. Margarita, y en este tiempo, ¿surgió algún pasatiempo, algún hobby nuevo? ¿Me contabas de alguna serie, alguna película, algún libro, algún videojuego? ¿Me volviste a gamer? ¿Nació algo? Bueno, la verdad, tengo mi Xbox, siempre juego FIFA. Me encanta, sí, me encanta. ¿Qué juego invierte tu tiempo en la Xbox? ¿Con qué título? Cuando estén jugando FIFA y NBA. FIFA. Sí, FIFA y NBA, me encantan. Y me puedo quedar todo el día jugando. Ajá, mira qué linda sorpresa. Sí, me encanta el fútbol. Repregunto obligada, ahora que te encanta el fútbol. Ídolo de la selección Colombia, tu favorito, ¿cuál es? Falcao. Radamel Falcao, el tigre de Santa Marta. Sí, el mismo. Sí, sí, lo admiro demasiado. De verdad, un gran jugador y también una excelente persona. Ahora, ¿y has podido coincidir con él, tomarte una foto, intercambiar algún video de vuelta? No, la verdad es que la selección es un poco difícil. Sí, hemos tenido la oportunidad de tomar algunas fotos con algunos por partir de un momento, pero digamos que cuando estamos en concentración los tienen apartados de todo el mundo, entonces por eso es algo complicado la derrota. Ahora, Margarita, has compartido equipo con voleibolistas peruanas, ahí la tenemos a Clarivet, a Zoila, a La Choco, has enfrentado equipos peruanos, ¿cómo describirías a la voleibolista del Perú? ¿Cómo son sus atributos más fuertes? ¿Cómo es en linterna? ¿Cómo es en el conjunto? ¿Cómo describirías a la voleibolista peruana? Bueno, las veces que tuve para asentarlas, diría que una voleibolista con garra, luchadora, no sea por vencida, intentan, intentan, por eso decir que son un poco peleonas en la cancha, pero yo creo que a veces eso es lindo porque se quiere ganar, es la competencia, yo creo que diría que son guerreras, incluso ahora que comparto con ellas, por ejemplo, Vanessa es una persona que le encanta entrenar, si le puede quedar más horas entrenando, yo creo que son personas muy, deportistas muy dedicadas, yo creo que por eso es la historia que tienen, todo lo que han conseguido, porque son muy dedicadas, bien rellenas, no se rinden, entonces yo creo que esa es la perspectiva que tengo de la voleibolista peruana, por las compañeras que tengo acá. Ajá, buenísimo, buenísimo. Y en el futuro, a la hora de que te has trazado metas, ya juegas en el viejo continente, lo haces en una liga importante como la francesa, ¿cuál es lo inmediato a conseguir para María Margarita Martínez? Bueno, ahora a nivel de club, yo creo que ya quiero que comience la nueva temporada, creo que vamos a tener un buen equipo, la verdad, quisiera llegar a las últimas instancias del nuevo campeonato, yo creo que sería lindo, sería importante, y bueno, por ahora es trabajar duro para conseguir eso. he charlado con muchas voleibolistas, peruanas, argentinas, dominicanas, cubanas, y el pico de sus carreras, su aspiración máxima, los Juegos Olímpicos. En ese sentido, tú también compartes, ves a París 20-24 como el pico de tu carrera, te has propuesto yo quiero estar ahí, a como dé lugar. Sí, mira, la verdad, yo creo que el sueño de cualquier deportista, de cualquier atleta mundial, es clasificar en los Juegos Olímpicos. Yo creo que es algo soñado, es algo lindo, es la competencia por lo que todos entrenamos desde pequeños, para que nuestra familia, el país, te vea por televisión representando, y bueno, sí, yo creo que clasificar a París 20-24 sería algo espectacular, y el pico de la carrera, obviamente, y ojalá, si se clasifica, otros Olímpicos no estarían mal. Claro, claro, bueno, el futuro quizás de París, algún tiempito de Margarita por tierras peruanas, acá la gente valora mucho tus ataques, tus incursiones defensivas, porque te ve determinada, con mucha... Eso el voley lover lo aprecia desde la tribuna, fíjate. Sí, bueno, la verdad, a no entrar en general a jugar a Perú, porque la gente vive el bolívar demasiado, es bonito ver que a un país le encante tanto el bolívar, porque te decía, en Colombia no es esta cultura del bolívar aún, entonces, es bonito ir siempre a jugar a Perú, la gente está ahí, cuando no jugamos contra Perú, obviamente, la mayoría de las veces nos apoyan, entonces, es algo lindo, y por qué no pensar en Perú alguna vez. ¿Qué es lo que más extraña de tu natal de Colombia? Comía. También. Sí, digamos que yo creo que todo el mundo cuando está afuera extraña la comida, la sasón de escuad, no se come lo mismo, entonces, yo creo que eso es lo que más falta me hace. A mí me tocó visitar Cartagena hace algunos años, un lugar asombroso, al cual espero volver, visité Bogotá también, pero si tuvieras que recomendar un sitio de tu país, ¿cuál sería? Es que depende. Si quieren ir de rumba, de fiesta, si quieren ir de visita, a la playa, porque si es de rumba, fiesta y pasala, yo los invito a Cali. Ajá, anotado, anotado. Sí, en la ciudad fiestera de Colombia. Ajá. Y cuando miras atrás en el tiempo, ¿qué significado le das a tu equipo, al equipo del Valle? Bueno, yo creo que fueron como los años más felices, porque es donde inicié, donde aprendí a jugar bolígol, fue donde aprendí muchas cosas, como deportista y como persona, y conocí a muchas amistades, yo creo que me da nostalgia, porque es algo muy lindo recordar jugar ahí, yo creo que es algo sensacional recordar jugar en Valle. Falta mucho tiempo, entiendo yo, para que te plantees el retiro, tenemos mucho, mucho de esperar de María Margarita Martínez, pero, ¿te ves como entrenadora? ¿alguna vez ha pasado por tu cabeza dedicarte a la dirección técnica o no pasa por ahí tu futuro, cuando tengas que dejar las canchas? Bueno, la verdad, sí ha pasado demasiadas veces por la cabeza ser entrenadora, sí, yo creo, es algo que me gusta demasiado, yo creo que mi vida la pienso de cara al deporte es el ámbito donde tengo mucha experiencia, yo creo que todo esto me va a ayudar en algo y, pues, también me gusta la gestión deportiva, entonces, digamos que siempre está ahí rodeando, es algo que tengo que decir, pero sí que me plantea mucho poder ser entrenadora, la verdad. Ahora, la gestión es determinante, es decisiva y si esta está vinculada a referentes del deporte que han pasado por un vestuario, que han pasado por una cancha, ese impacto va a ser brutal, ¿ustedes valoran más a esos personajes que tuvieron una actividad deportiva activa a la hora de respetarlos, de valorar su gestión? Sí, 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 claro que si lo valoramos, lo respetamos, le creemos más porque es alguien que ha pasado donde nosotras estamos, lo ha vivido, sabe cada detalle como es, porque por más que una persona externa ocupe ese cargo, no sabe y diga que sabe, la verdad no lo ha vivido y es muy diferente verlo desde afuera, ¿no? Entonces digamos que siempre es más admirable y más crédible alguien que haya pasado por este proceso para a la hora de estar en gestión deportiva y para tener la credibilidad y el apoyo total de los deportistas, yo creo que es importante que alguien que sepa en el deporte esté en ese cargo, la verdad. Margarita, realmente ha sido una charla enriquecedora, te hemos podido conocer más, nosotros siempre nos quedamos con la imagen tuya, insisto, con mucha tenacidad o con mucha determinación a la hora de atacar, a la hora de bloquear, no sé si te acomode tanto recibir, no sé si te gusta recibir tanto, ¿no? Me encanta. A la hora de un servicio. Ajá, mire, mire. No, prefiero recibir y defender, a mí me encanta. ¿En serio? Sí, 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 me encanta, me encanta, yo creo que fue una por las cosas que quise ser auxiliar, porque por el recibo y la defensa, la verdad, me gusta demasiado poder ayudar al equipo. Fíjate que es curioso porque yo narro los partidos de volei y la imagen con la cual nos quedamos es tu faceta ofensiva, ¿no? Pero también hay que valorar lo otro, también hay que valorar lo otro, ¿no? Porque en definitiva es un colectivo y a la hora de hacer las métricas, a la hora de repasar el data volei, ahí estarán tus recepciones. Sí, exactamente, ese es el trabajo que si no lo hago bien me jalan las orejas. O sea, a veces me gusta atacar, a todos nos gustan atacar. Claro. Pero sí, digamos que recibir allá el equipo, yo creo que es algo también que me gusta y Rizola hace que me guste también. ¿Qué valor le das al data volei? ¿Es decisivo hoy por hoy en el voleibol de la alta competencia? Sí, es decisivo porque nos ayuda demasiado, diría yo. No digamos, ay, qué mejor atacarte hoy. No, yo creo que nos ayuda demasiado en la parte de estudiar al rival, ver las direcciones de ataque, ver dónde es más probable que caiga el balón, yo creo que todo eso facilita demasiado, nos facilita demasiado. Por ejemplo, las centrales, en qué rotación la pasadora tiramos el balón a cuatro. Yo creo que lo establece y nos ayuda demasiado a los deportistas y yo creo que sí es decisivo en muchos partidos, la verdad. Tengo dos de cierre y nos quedan aproximadamente diez minutos. ¿Tenías una referente, un modelo a seguir cuando eras chiquitita y empezabas a abrazar el voleibol? ¿Te decías quiero ser como ella, quiero atacar como ella, quiero recibir como ella, quiero bloquear como ella? Sí, la verdad yo tenía a Paula Pequeno, jugadora de Brasil. En ese entonces cuando recién empecé a jugar voleibol, tenía 11 años, daban partidos de mundiales por ESPN en ese entonces y ahí no me perdí a ninguno de ella, es una gran receptora, también una jugadora de ataque, tiene una gran manualidad, es muy recursiva, entonces yo la decía porque no es quizás la jugadora que va a saltar dos metros y te va a meter un super punto en la zona de tres metros, pero como te decía es una jugadora increíblemente recursiva y son las jugadoras que yo admiro demasiado porque me identifico un poco y bueno, ahí mi pasión por recibir. Ahora, Margarita, ¿hubo algún momento donde quizás hayas recibido algún ofrecimiento, alguna oferta de la liga peruana? ¿Alguna vez estuviste cerca de jugar en la liga nacional nuestra? Sí, sí, la verdad hace cuatro o cinco años más o menos recibo una oferta para ir a jugar a Perú, pero bueno, hablé un poco con una jugadora yurani Romaña que en ese entonces jugaba en Perú sobre el tema, pero entonces decidí al final quedarme a jugar con la selección del todo y quedarme en Colombia con mi familia y descansar un poco, la verdad. Ahora que nos dices yurani, ¿el equipo era blanquiazul? ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser, puede ser. Margarita, ahora quiero entregarte estos minutos finales para que te dirijas al público peruano, a los voley lovers que seguramente han podido conocerte más acá y otra vez agradecerte por tu tiempo, que las cosas mejoren en el mundo y que volvamos a verte en el terreno de juego, ya sea en Francia, ya sabemos un sudamericano o quizás en algún futuro medianamente cercano en nuestra Liga Nacional. Un placer. Bueno, creo que a todos ustedes muchas gracias por este pequeño espacio, por esta invitación y nada, creo que a todos quería agradecerle a todo el público peruano porque siempre que vamos nos hacen sentir en casa y es una alegría inmensa ir a jugar a Perú, sobre todo por la historia que tiene el Bolivar en su país y bueno, gracias nuevamente por la invitación, la pasé súper bien, me encanta hablar un poco y nada, espero poder vernos pronto. María Margarita Martínez, atacante de la selección de Colombia, pasó por Movistar Deportes.